El esposo de Ana María Necevich Henao, desaparecida en España el pasado 2 de febrero, fue arrestado por el FBI en el Aeropuerto Internacional de Miami y fue acusado de secuestro en relación con la desaparición de Ana María. Este fue uno de los últimos audios que envió Ana María a una de sus amigas. Me he hecho un apartamento que me encantó, así que espero que sea mi vida. Ahora estoy en mi camino a ver otra persona y todo está bien, me siento muy bien. La colombo estadounidense de 40 años viajó el pasado diciembre a España debido a una depresión por su separación de David Necevich, hombre con el que llevaba 13 años casada de origen serbio. La pareja compartía importantes activos financieros debido a que habían creado diferentes compañías de tecnología en Miami. Ana María le exigió la mitad de los bienes, pero Necevich no estaba de acuerdo, por lo cual le ofreció un 70-30, el cual Ana María no aceptó, por lo tanto decidió trasladarse a Madrid, donde el pasado 2 de febrero desapareció. Después de meses de incertidumbre y sin respuestas, durante los cuales los carteles de personas desaparecidas llenaron las calles de España, la policía española anunció el lunes que David Necevich fue detenido el sábado en el aeropuerto internacional de Miami en relación con la desaparición de Ana María. La investigación fue realizada por la agregaduría del interior de Belgrado, agentes del FBI en Florida y autoridades policiales de Colombia y España. ¿Pero por qué lo detuvieron y qué pruebas tienen en su contra? David Necevich fue considerado sospechoso de la desaparición de su esposa después de que un hombre que se parecía a él pintara con aerosol la cámara de seguridad del edificio donde vivía Ana María. Además de que el mismo día fue visto un automóvil que meses atrás había sido alquilado en Serbia. Amigos y familiares de Ana María comentan que ella estaba profundamente preocupada porque Necevich estaba buscando la manera de saber su paradero, por lo cual ella se sentía vigilada. Ana María fue vista con vida por última vez entrando en su edificio de apartamentos en Madrid a las 2 y 20 de la tarde, el pasado 2 de febrero, según las cámaras de seguridad del edificio. A las 9.27 de la noche del mismo día, la cámara de seguridad del edificio captó a un hombre con casco entrar al edificio al mismo tiempo que salían algunos individuos. Una vez dentro, se le vio sosteniendo una lata de pintura en aerosol, pintando el lente de la cámara. A pesar de la pintura, el lente no estaba totalmente oscurecido y se vio al hombre sujetando cinta adhesiva a la cerradura del edificio, según la denuncia. El hombre, en un descuido, miró directamente a la cámara y sus rasgos físicos coincidían con los de David Necevich, según lo señalado en la denuncia. El hombre fue visto nuevamente a las 10 y media de la noche, esta vez saliendo del ascensor con lo que parecía ser una maleta. Dos días después, ante la evidente preocupación de amigos y familiares, los bomberos entraron al apartamento de Ana María, donde no había rastro de ella, ni de su celular ni de su portátil. La policía española, en su investigación, utilizó el video de seguridad del apartamento para identificar la marca de pintura en aerosol usada para ocultar la cámara y localizó una tienda en Madrid que había vendido la misma marca el 2 de febrero. El video de seguridad de la tienda mostró a un hombre, que aparentemente era David Necevich, comprando la lata de pintura en aerosol, así como dos rollos de cinta adhesiva alrededor del mediodía el 2 de febrero. Un Peugeot 308 que David Necevich había alquilado en Belgrado, Serbia, fue localizado en la calle donde vivía Ana María. El hombre había alquilado el Peugeot a una agencia desde el 29 de enero hasta el 15 de marzo. Viajó fuera de Serbia en automóvil el 30 de enero y regresó a Belgrado en automóvil alrededor del 5 de febrero, según lo informaron en la denuncia. El propietario de la agencia de alquiler de automóviles informó a las autoridades que cuando el individuo devolvió el vehículo, las ventanas habían sido polarizadas, los marcos de las placas de matrícula habían sido cambiados y dos calcomanías habían sido removidas del automóvil. El carro también había recorrido 7.677 kilómetros mientras estaba alquilado por Necevich. La denuncia indica que este recorrido equivale a un viaje de 26 horas y 2.592 kilómetros desde Belgrado hasta Madrid. En ese preciso momento, una persona en España denunció el robo de las dos placas de su vehículo. Cuando las autoridades realizaron una búsqueda en su base de datos, de lectores de placas encontraron el vehículo en la calle Francisco Cibela, la misma calle donde se encontraba el apartamento de Ana María. La placa robada fue registrada pasando por dos cabinas de peaje desde la noche del 2 de febrero hasta el 3 de febrero. Un video de las cabinas mostró que las placas estaban instaladas en un Peugeot 308 con vidrios polarizados, lo cual coincide con la descripción del automóvil alquilado por David Necevich. Sin embargo, debido al tinte en los vidrios, el conductor no era visible. Cuando Ana María Necevich Henao desapareció, supuestamente había enviado un mensaje de texto a un amigo el 3 de febrero, indicando que había conocido a un hombre y que se dirigía a su casa, ubicada a 2 horas de Madrid. Además, advirtió que tendría una conexión celular irregular. La denuncia del FBI además reveló que una mujer colombiana que conoció a David Necevich en una aplicación de citas informó a las autoridades que el 3 de febrero él le pidió a través de WhatsApp que le ayudara a traducir mensajes al colombiano perfecto. Según ella, afirmó que esto era para un amigo en Serbia, que estaba escribiendo un guión sobre un personaje colombiano. El hombre le pidió que tradujera la frase Luego le pidió que le tradujera Según consta en el documento, en algún momento la mujer le comentó a su madre que había conocido a un hombre serbio en línea. Su madre buscó su apellido en Google y se enteró de que su mujer había sido reportada como desaparecida en Madrid. La mujer descubrió entonces un artículo periodístico que incluía un mensaje supuestamente enviado por la esposa de David Necevich y que coincidía con la redacción exacta del texto que ella había ayudado a traducir. En la denuncia también hay pruebas relacionadas con los negocios de la pareja. El 4 de marzo, una mujer que afirmaba ser Ana María Necevich se comunicó con una compañía de seguros para cancelar tres pólizas de seguro que tenía para ella y el negocio de su marido. Durante la llamada, se escucharon niños en segundo plano, a pesar de que Ana María no tiene hijos. Más tarde, las autoridades descubrieron que el número de teléfono pertenecía a la empresa de David Necevich y que él estaba registrado como el contacto para ese número. Luego de eso, el 24 de abril, una empleada de David Necevich informó a las autoridades que él le había ordenado que se hiciera pasar por Ana María Necevich para abrir una nueva cuenta bancaria y le proporcionó el número de seguro social de Necevich en AO para usarlo como prueba. Al día siguiente, la empleada expresó a David Necevich su incomodidad por hacerse pasar por Ana María debido a su desaparición, pero él supuestamente respondió que no era grave y que era necesario para garantizar el pago de los empleados. Según se informa, David Necevich dijo No puedo hacer la llamada con mi voz porque sueno como un hombre. Los registros judiciales en línea indican que David Necevich compareció inicialmente ante el tribunal el lunes y se le ordenó detención preventiva temporal. Se espera que regrese a la corte para una audiencia de prisión preventiva el viernes. Tanto el abogado de Necevich como la empresa del FBI en Miami no han respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios. La investigación sigue en curso. Mientras tanto, amigos y familiares de Ana María no pierden la esperanza de encontrarla, por lo cual piden ayuda a las autoridades y a diferentes medios para dar con su paradero y para que haya justicia. Amigos, ¿y ustedes qué opinan sobre este caso? Me encantaría saber sus opiniones. En la cajita de comentarios me la pueden dejar. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!